El carnal ya durmiendo, descansando. Transmitiendo en vivo. Estamos desde el ojo de agua. Está mi hermano mayor, mi papá. Aquí en el ojo de agua. Transmite. Muy buenas tardes. Las personas que puedan ver este video. Aquí le decimos el mogote colorado. Yo de mi parte aquí me crié. Aquí eran aquellos tiempos muy maravillosos. Porque aquí había mucha gente. Vivía la gente aquí. Había muchos animales. Ahí en el cerrito donde van a divisar ahorita. Ahí está la cueva. Enfrente está un ojo de agua. Siempre ha habido agua. Estos eran aquellos tiempos muy bonitos. Pero aquí estamos todavía. Gracias a Dios estamos en vida. Y venimos a ver. A recordar nuestros tiempos. Vean esos paisajes. Y con su padre Meleza Rodríguez. Y con mi papá aquí a mi lado. Que en aquellos tiempos eran difíciles. Pero muy bonitos. A todos los que nos vean un saludo. De parte de la familia Rodríguez. Cuídense.